A los representantes del Organismo Internacional de la Energía Atómica ...de siete organismos internacionales y de más de 20 distancias químicas o biológicas o materiales radiológicos con formación entre España, Marruecos y el Organismo Internacional de la Energía Atómica. El Reino de Marruecos y España mantienen una estrecha operación y colaboración en el ámbito político. El Reino de Marruecos y España mantienen una estrecha operación en el ámbito político. El Reino de Marruecos y España mantienen una estrecha operación en el ámbito político. ...de la segunda contraña. Y la segunda contraña, es que es muy simple. Para poder confirmar con una mejor exactitud, la radiación y el peligro respecto a nosotros, ...es que tenemos que tener una estrecha operación, que ha sido interceptada y movilizada por los equipos de intervención. En este momento, hay varios equipos, y por este sistema, hay el SPARC. Lo que podría decirle es que... ...cualquier sistema de comunicación a bordo que tuviese disponible para dar la reza. ...es que tenemos que tener sistemas de comunicaciones electrónicas, etc. Por parte de Guardia Civil, hay convenios con un salvamento marítimo en cuanto a las comunicaciones... ...según nos informan las autoridades marroquíes, y no sé si alguien lo puede confirmar, ...se encuentra al otro lado el ministro de l'Intérieur de Marruecos. Es efectivamente. Me confirma que es el ministro de l'Intérieur marroquíes. Ministro de la... Ministro de la La Señor Ministro, Delegado, muchísimas gracias, buenos días, quiero también aprovechar este momento para saludar y felicitar a todos los que desde diferentes responsabilidades en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de las fuerzas armadas, de la gestión de riesgos nucleares en el Reino de España y en el Reino de Marruecos han participado en este exitoso ejercicio. La Secretaría de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad. La Secretaría de la Seguridad 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 apliquen en este ejercicio, yo les exhorto a tener a l'issue de este ejercicio la séance de trabajo al efecto de tirar las ceremonias necesarias y las recomendaciones que les faudra asegurar un edificio. Gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Gracias.